...que baila muy bien, ¿verdad? Que baila bachata, ¿verdad? Así dice. No, espérate, espérate, hagamos una cosa. Yo te pongo las bailarinas, yo me hago Romeo en Cantos, no Romeo en Santos. Mientras que el C6 te dice dos cosas, yo me voy a disfrazar acá atrás. Ya, che. Pero vamos a cantar la canción del elegante. ¿Vas a bailarla? Yo te pongo las bailarinas. ¿Las bailarinas dónde están? ¿Ya están? Venga para acá, venga para acá. Rápido, 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 rápido. Venga, venga, venga. Que se sienta cómodo, Frickson. ¿Cómo? Si no está cómodo con esto, vea. Estas son de verdad, estas no tienen palanca al piso. Vea eso. Ya está, póngase acá. Le van a decir, le van a decir, atiendeme. Estás en este momento haciendo peligrar que regrese Ecuador. No, no. Te gusta mi patiada, amiguita. Ya vas a ver. Escúcheme. Va el C6 y voy yo. Romeo en Cantos. Mira, vas a ver. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, a esta hora de la noche tengo para ustedes una gran recomendación. Eres un emprendedor. Si quieres ofrecer productos o servicios, ha llegado la mejor oportunidad. Con la Expoferia Comercio que tiene todo. Ven a la Avenida Francisco de Orellana a la altura de Mucholote y reserva con anticipación tu espacio. Más de mil expositores en un solo lugar. ¿Qué esperas? Vive la Expoferia del Comercio. Del 11 al 24 de diciembre, vende tus productos en la mejor feria de Guayaquil. Expoferia del Comercio. Allá por Mucholote. Es Expoferia, lo tiene todo. Recuérdalo. Expoferia. Acá estaba empezando ya a tratar de dilucidar Frickson como iba a ser con lo del baile. ¿Y sigo conversando para después ir para allá? Ya está, Francisco. Pancho, Pancho. ¿Está bien? Ahí voy. Ya está, Francisco. Dale, dale. Digamos que no me pude maquillar tanto. Solo me pucho. Pero ahí, espere, espere. ¡Romeo! Ahí está. Eso es porque no tenías tiempo para maquillarte. Digamos que el vestuario, digamos que no me quedó tan bien. Digamos que no me quedó tan bien. Pero la canción me quedó bien. Hola. Suerte. Suerte. Mientras yo canto. Suerte. Mientras yo canto, ahí va, él baila. Ahí va, ahí va. Usted póngase en el medio que la canción es suya. Póngase ahí. Allí. Póngase ahí, acá. Yo canto acá. Me haces luces, pones humo. Y dice, ahora sí. Humo. Hola. Me llaman el elegante Porque he visto bien por detrás y por delante Qué bien me ves Con Armani y Hugo Boss Yo he visto bien Dígame a usted Si me ha visto el tamaño de mi piel Un delantero no es peligroso Si entra en mis dominios Y si toco la pelota Yo soy toca que toca Si me roban el baloncillo Lo agarro del calzoncillo No existe delantero Que se haga el sabroso Si me va rebasando Yo le arranco un trozo Si levanto el respeto Y me pitan un faubol Si te parto la espalda Y te dejo medio llego Al medirte con mi pie Debes de ser más prudente Para no quedar atravesado Pues calzo medio indecente Te gusta mi pateada, mijita Me voy a entrenar para el club Bailando bachata No con otro que al bailar Con la maracachafa Estás viendo bailar Al elegante Si sientes algo más al bailar Si sientes algo más al bailar Es la trompelefana Es la trompelefana Es la trompelefana Me voy a bailar Señoras y señores Freak soguelazo No con otro que al bailar Con la maracachafa Estás viendo bailar Al elegante Bueno, sí, ¿no? Si sientes algo más Fuerte el aplauso para mí Freak soberaz Maestro Qué buena canción, ¿ah? ¿Dónde está el micrófono? Déme el micrófono ¿Cuánto calzas, oye? ¿De verdad? ¿Cuántos? Cuatro dos No, esa parte ha cambiado No, sí, cuatro dos Cuatro dos Fuerte el aplauso para Freak soberaz El sentido del humor Maestro Vea cómo la gente lo quiere Y cómo la gente se pone 100% elegante A la gente está mandando Con el hashtag 100% elegante Aquí en 100% de fútbol Entendimiento, diversión Mucho fútbol ¡Ay, qué belleza! Pónganse Oye, Pancho Pero... Vea, vea, vea Opa Qué elegante Pero el elegante El elegante tiene que regalar algo Esa es la política del programa Cuando vienen invitados Así va a ser Sí Tienes que dejar algo de regalo Recién me entero yo Yo lo estoy poniendo Ah, ya De lo que usted quiere No le va a pedir el reloj No No, el reloj no No, el reloj no Véale, véale Véale el reloj Pues no Yo quiero Yo lo quiero Pírate ¿Qué le quita? El reloj Está lindos Pues déjame ver Si fuera proctólogo Me mata Ya está Lo va a pensar Lo va a pensar Y en el siguiente blog Que nos dice ¿Qué nos va a regalar? Déjeme decir una cosa Usted sabe Que la primera vez Que yo lo veo Este hombre llegar A la concentración Del nacional Llegó con un traje Armani A entrenar ¿No? Y tenía dos sobrenombres Que quería que le pongan O la pared O el elegante El elegante ¿Quién le puso el elegante? La gente La gente La gente lo quiere 100% elegante Esto es 100% fútbol ¡Démoslo!